¿Dónde están los infieles esta noche? ¿Dónde están los infieles esta noche? ¿Dónde están los infieles? 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 Por excusa y enfermada, ella vuelve a creer En mi tuyo, tu mentira, a mi otra vez A mi tuya, me la roba, la miya, me dice que yo voy a estar cumpliendo No te salve, ya no te sigo tu ver, o tu marido No te salve, ya no te sigo tu ver, o tu marido No te salve, ya no te sigo tu ver, o tu marido ¡Gracias!